Es muy fácil Fingir querer es muy fácil Fingir la pasión Pero un beso fingir no se puede Porque duele en el corazón La española cuando besa Besa siempre de verdad Y a mí nunca me interesa Besar por frivolidad El beso, el beso El beso en España Se da así Se quiere Con él no se engaña Me puedes besar en la mano Me puedes dar un beso de hermano Así Me besarás cuando quieras Pero un beso de amor No se lo doy a cualquiera Es muy fácil Mentir amores O burlarse de algún corazón Pero un beso no debe mentirse Si ha de dar con loca pasión La española cuando besa Besa siempre de verdad Y a mí nunca me interesa Besar por frivolidad El beso, el beso El beso, el beso, el beso en España Se da así Se quiere Con él no se engaña Me puedes besar en la mano Me puedes dar un beso de hermano Así Me besarás cuando quieras Pero un beso de amor No se lo doy a cualquiera Pero un beso de amor No se lo doy a cualquiera No se lo doy a cualquiera